...sacá en la cuarta región, se me van a hacer eternas estas cuatro horas que nos separan de Quillota con los tragos de 5.9 por 5 acá viene el tío libre, pelota al área, un hombre que encabecea rechazó el agente de Coquimbo la pelota queda por ahí, acá teniendo el cuadro de Coquimbo, pelota larga por la izquierda va a caer el centro del área, cuidado, viene jugando cortito, aparece Iriarte, Iriarte en el área la cambió por la izquierda, va a caer el centro, centro del área, aquí un hombre la pelota pasa, le cayó Gómez, tiene carantada, le cayó Gómez, levantó otro ¡Golosa光, silencio, 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 silencio